Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, como luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Y también las alabanzas pronunciadas por Ana, ya muy anciana, que no se apartaba del templo, dando culto al Señor día y noche, con ayunos y oraciones. Y que se presentó en aquel momento y se puso a dar gloria a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. María estaba allí y no se extrañaba de nada, guardando todas estas cosas en su corazón. Ya no necesitaba nuevas palabras. Había respondido con valentía al ángel enviado por Dios, después del anuncio, con aquella espléndida promesa de maternidad. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Repetían los magos. La pregunta sonaba como una amenaza. La solución será cruenta. Una orden taxativa. Mandó matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores. A los niños que tuvieran menos de dos años. Se trataba de un niño, nacido en una gruta. Había sido acogido con amor por gente pobre como él. Lo había anunciado una estrella. ¿Por qué todo esto, Herodes? Repetía la madre. María y José deciden salir rápidamente de Belén aquella noche. En la quietud de Nazaret, los contornos de Egipto se veían como difuminados. El viaje sería ciertamente cansado, sobre todo por la escasez de agua. La llegada a esta ciudad fue providencial. Gente sencilla, como ellos. Una pequeña familia de migrantes. Jesús, mientras tanto, crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Los días transcurren en Nazaret sin novedad. Los hombres trabajan en el campo si cuentan con un pedazo de tierra para cultivar o se dedican a actividades artesanales. Las mujeres realizan una importante tarea en el hogar, en el campo y el cuidado de los animales. El núcleo familiar está cimentado sobre tradiciones religiosas que salvaguardan su unidad y armonía. Jesús, a partir de la edad de cinco o seis años, acude a la sinagoga para escuchar la lectura de los textos sagrados. La pequeña familia de Nazaret era fiel a las prescripciones. El sábado es día de reposo en recuerdo de la creación y de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Zidro. José, en la víspera, deja los utensilios de trabajo. María cocina por adelantado los alimentos del sábado. La luz permanece encendida toda la noche, para iluminar en la mañana siguiente el camino hacia la sinagoga. Observa el sábado, santifícalo como el Señor tu Dios te lo ha mandado. Trabajarás seis días y en ellos harás tus tareas, pero el séptimo es día de descanso consagrado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni ninguno de tus animales. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por eso, el Señor tu Dios te manda a observar el sábado. El tiempo pasa. Jesús va a Jerusalén con sus padres a la fiesta de Pascua. Tiene doce años. En el templo, todos los que le oían estaban sorprendidos de su inteligencia y de sus respuestas. ¿No sabíais que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Responde a María, que le pregunta el porqué de su larga ausencia. Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Después, nada más. El hijo de María y José madura en el silencio su propia historia. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Gracias por ver el video! A la entrada de la ciudad de Kefpar, Caná, a lo largo de la calle que viene de Nazaret, un gran arco saluda a los visitantes y les augura la paz. Más adelante, en la estrecha vía que conduce al santuario, un vendedor local ilustra la forma en que, según la tradición, se vertía y se bebía el vino en tiempos de Jesús. Tiendas de recuerdos, puestos, negocios de souvenirs, venden pequeñas botellas que contienen, está escrito, el vino de las bodas, que llaman local, aunque en todo el entorno no se vea una sola vid.